Hola, hoy 3 de octubre del año 2018 comenzamos una nueva levantada. En el programa tendremos, además de toda la actualidad cofrade, la presencia de Juan Pridé, el capataz que comanda la cuadrilla de cargadores que lleva el paso de la patrona a muy pocos días de su festividad. Y también en la segunda parte veremos una selección de películas documentales, ya que aprovechamos que estamos en Cádiz de Festival de Cine Documental, alcances, pero serán películas sobre temas cofrades y temas religiosos. Interesante, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar ya con la levantada de hoy. ¡Gracias! El pasado fin de semana pudimos disfrutar de la procesión de la Virgen del Rocío. La hermandad del Rocío tuvo el pasado sábado 29 su día de celebración. Tras la función principal salió en procesión por las calles de la feligresía de la Iglesia de San José. Vamos a disfrutar de algunos de los momentos vividos. ¡Joder! 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 ¿Y chaval? ¡Joder Upperimerime! ¡Joder! ¡ CRISIS ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! El pasado martes, día 2 de octubre, la Cofradía de la Sanidad dentro de su ciclo Martes Salud organizó el coloquio sobre la nueva carrera oficial donde participaron miembros de la permanente del Consejo Local y del colectivo de capataces de Nuestra Semana Santa. El acto fue moderado por el compañero periodista de Canal Sur, Juan Manzorro. ¡Gracias! Y continúan los actos de la festividad de la patrona. Continúa el novenario en el convento de Santo Domingo. Del 3 al 5 se realizarán las ofrendas de Nardo por las mañanas. El próximo sábado será el pregón que realizará Juan Jesús López Gámez a partir de las 8 de la tarde. Y el domingo, día del Rosario, comenzará la jornada a partir de las 9 de la mañana con la Eucaristía. A las 11, la solemne función del voto presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Fornoza. Y a partir de las 12 y media será la ofrenda floral. A las 6 de la tarde, la procesión, que además retransmitiremos desde Onda Cádiz Televisión. Nosotros comenzaremos a retransmitir media hora antes, a partir de las 5 y media de la tarde. Y Borriquita está realizando su recorrido por los colegios. Dentro de los actos programados por el 75 aniversario fundacional, la cofradía de la Borriquita esta semana está realizando un recorrido por los colegios alrededor de su parroquia. La imagen de Jesús de la Paz está siendo trasladada a los centros de la salesiana San Felipe Neri, el rebaño de María y Salesianos. Volverá a la iglesia de San José el próximo viernes 5. Y nos encontramos ya con nuestro invitado, pero antes recordar que el curso Cofrades se va a inaugurar, se está inaugurando hoy miércoles. Y además decir que en esta ocasión será el obispo de Asidonia Jerez, José Mazuelos, el encargado de hacerlo. Vamos a cubrirlo la semana que viene, les daremos más información al respecto a quien la levanta. Pero ahora vamos a entrar en detalle porque el próximo domingo, como decimos, tenemos la procesión de la patrona, de la Virgen del Rosario. Esta casa, como hemos recordado hoy, acabamos de anunciar, lo retransmitirá desde las 5 y media de la tarde, la hora de salida a las 6. Pero con nosotros está aquí hoy Juan Perides, muy buenas tardes, Capataz. Hola, buenas tardes. Capataz de La Patrona, en primer lugar, ¿cómo se vive estos momentos previos a la salida profesional? Cada vez más cansado, más agotado, porque no son los momentos. Ya está, digamos, que es la terminación de un trabajo que se empezó a hacer a 1 de septiembre. Ya la novena está, digamos, ahora mismo en su mediación. Y vienen los días fuertes ahora con la ofrenda de los nardos, la función del voto y cierra la proyección, claro. Días previos, muchos actos, me imagino que importantes, en lo personal también, claro. Sí, hombre, claro, allí estamos, es que ya en nuestra casa estamos todo el año allí y cualquier cosa que se haga en honor a la Virgen, ahí estamos, ¿no? Entonces, todavía es muy interesante ver la asistencia de los colegios, la novena, como te estoy diciendo, el pregón de Juan Jesús, que también será el día 6, y ya entonces enfocamos el día 7, pues desde por la mañana hasta prácticamente hasta por la noche. Como es una cuadrilla ya experimentada, son muchos años, ¿se transmite esa compenetración? Hombre, claro, indudablemente. Hay compañeros que vienen conmigo desde el primer año, que están los mismos años que llevo allí, los 26 años que yo llevo allí, están conmigo. Y claro, ya saben, igual que yo, los cometidos de cada uno, que la que no te da una cierta tranquilidad, ¿no? Y la indosincrasia, digamos, de lo que es la profesión en la calle, una profesión que intentamos que sea rápida, que no esté mucho tiempo, que no esté mucho tiempo parada, y todo eso ya, las dos cuadrillas que normalmente llevamos, llevan muchos años, y ya saben dónde se barrea un poquito más, dónde se barrea un poquito menos, eso está claro. Has comentado antes, Juan, la función que no solo se remite a la función del capataz, no solo es el día de la salida, ¿qué otras funciones tienes encomendadas como capataz? No, como capataz, no. ¿Dentro de la...? Digamos, como desboto de la bien, en la cuadrilla ya nos fuimos involucrando, y entonces veremos un grupo creado, donde hay un grupo de 12, 15 personas, que somos los que montamos, limpiamos, desmontamos, guardamos, esto, digamos que somos los que hacemos el trabajo duro, y después lo disfrutamos en la calle también, claro, se hacen las dos partes, entonces, como te he dicho, nosotros empezamos a 1 de septiembre, a preparar lo que es el paso, limpieza de inseres, para preparar harta de culto, he estado pendiente de que ahora, ayer estuvimos preparando las ceras, los mecheros, para poderlos cargar mañana, mañana hay que bajar paso para que el florista pueda poner las flores, entonces es una continuidad que, bueno, que ya a los años te va dando la marca, la pauta a seguir, quedamos muchos años haciéndolo, y ya nosotros ya sabemos que mañana hay que volver a bajar paso de la altura que tiene ahora, para ponérselo más cómodo para que el, o sea, mañana juegue, para que el viernes, por la mañana, las dos personas se van a encargar de las flores, el paso lo tengan a una altura cómoda para que puedan pincharla, sin que está subida en escalera y eso, el día siguiente tendremos que volverla a poner en la posición de salida, todo eso son, digamos, rutinas, que ya lo tenemos creado como rutinas, pero que son pasos que estemos cuidando. De todas formas has dicho que la procesión no tenga parones, es también un objetivo de muchas cofradías, hacer el paso más continuo, cuando dice parones no es que sea más rápido, a lo menos con más recorrido, pero sin parar, con más marchas, marchando con más... Sí, sí, que tenga un ritmo constante, que no tengamos, digamos, un frero, porque al final lo sufrimos nosotros y lo sufren las personas que están en la calle. El parón en ese caso afecta más que la propia marcha continua, a lo mejor quizás, ¿no? Se puede decir a lo contrario, para hacer mayor marcha o continuar más con el paso al hombro, a lo mejor cansa más, pero es los parones los que a lo mejor más te... No, más da más el parón que ir andando con el paso. Ten cuidado que abajo del paso es un recinto prácticamente cerrado, donde van 40 personas y se está más cómodo de pie, que en algunos casos gaseados. Es de lógica. Entonces, a lo mejor es preferible, en vez de dos tiras, dar tres, y en vez de tres fondos, dar dos. ¿Me entiendes? Jugar con ese dinamismo, digamos. Estamos hablando de la patrona, de la cuadrilla de cargadores que llevas, y también estamos hablando a lo mejor quizás de una forma característica de marchar, a lo mejor también la patrona marcha por las calles de Cádiz con una personalidad propia. Siempre intentamos, desde que entramos, la cuadrilla se fue retocando, se fue esto, las levantaron, no se tiran al aire, sino son a hombros, el paso va a compasar con la música, pero intentando de aliviarlo y de andar, y el recorrido lo queremos hacer, como lo estamos haciendo últimamente, que se sale a las seis, es prácticamente nueve y media, diez menos cuartos, está de vuelta en el convento, tres horas y media, cuatro horas menos cuartos. Y además, te pregunto otra vez por la cuestión personal, ¿cómo sientes tú la responsabilidad de dirigir y de comandar esta cuadrilla que lleva a la patrona? Es un compromiso. Lo que pasa es que ya después de tantos años, y son dos veces al año, no es como una cofradía normal, porque también tenemos el corpus, el traslado de corpus, tenemos el corpus, la profesión de corpus, y ya después tenemos sus santos. Entonces, claro, eso ya te va dando también una confianza, vas delegando. Por ejemplo, mi hijo, José David Martín Santana, que es el que viene conmigo, vamos delegando, y bueno, pues se va llevando lo más cómodo posible. Hay partes duras, que a lo mejor me las como yo, en el buen sentido de la palabra, pero yo voy siempre respaldado por los dos que son mis pies y mis manos. ¿Y el recorrido de este año? ¿Volvemos al recorrido tradicional? Bueno, el año pasado se salió del pontifical de Cátedra y volvimos a Santo Domingo, y en este caso salimos de Santo Domingo, Plosia-San Juan de Dios, el 4 de diciembre, Sánchez Alvaro Cástegui, a buscar la calle Manzanares, Cobos, que salimos a lo que es la plaza de la Cátedra, Pelotas, San Juan de Dios, Soprani y al convento. Estamos hablando del año 1 después del 150 aniversario de la proclamación, el 151 de la proclamación como patrona de la ciudad de la Virgen del Rosario. El año pasado fue un año importante. El año pasado fue año patrona, patrono, patrona. Estuvimos, según me parece recordar, que hice el otro día el recuento, y me parece que estuvimos 17 días entre Corpus, el Pontifical, Octubre, la Magna, y la visita a todos los barrios, a todas las parroquias de Cádiz, creo que fueron en total 17 días. ¿Cómo se vivieron esos momentos? En primer lugar, todo ese recorrido que se estuvo haciendo durante todo el año por toda la ciudad. Pues si te lo explico, todavía no sé cómo salió. Verdaderamente nos miramos para atrás y no sabemos realmente el trabajo que se hizo. Fue un continuo trabajo, una vorágine de trabajo, se hizo la parigüela, se midieron las puertas y fuimos, fuimos, fuimos. Y hoy miramos para atrás y nos miramos unos a otros y esto no sé cómo lo hicimos. Porque tú al otro le preguntas, la verdad que no. Se puso mucha ilusión, mucha gente trabajando en eso. El padre Pascual estaba totalmente convencido de que salía bien y se salió con la suya. Y también, bueno, la salida extraordinaria desde Catedral. ¿Tuvo una celebración que se mereció la patrona? La verdad que para mí fue un año para embarcar, porque acompañó todo. La Procesión Magna estuvo bien, la visita a las parroquias fue impresionante y ya después terminamos por la mañana con el traslado para el pontifical, que estuvo también muy bien y la vuelta fue ya impresionante. Para mí me gustó. De todas formas, también tienes la visión del cortejo desde el punto de vista de Capataz. Es distinta, me imagino, ¿en qué te estás fijando tú cuando lo mejor? Bueno, tenemos el público que se fija evidentemente de una manera pasiva del cortejo, el resto de miembros y resto de funciones. El Capataz, ¿de qué se va preocupando? Aparte de llevar el paso, evidentemente, ¿pero dónde tienen los ojos? Los ojos yo los tengo al delegar en mi hijo y en David. Yo voy más pendiente de los impecados que llevo por delante, cuándo levanta, para cuándo yo puedo parar, para cuándo yo pueda andar. De forma de que no vayamos, digamos, con unos parones o que intentáis lo más sincronizado posible. Y pendiente de los relevos, cuando se hacen los dos relevos de la cuadrilla y lo demás, pues, centrado en ella. Porque el recorrido, o sea, lo que es el transitar la marcha de toda la procesión, de todo el cortejo, depende de quién, ¿no? ¿Lo marca el fiscal al ritmo de...? Lo marca normalmente el fiscal y que colabora y lo monta el Consejo de Hermandades y vamos coordinados. Si hay que apretar un poquito me lo avisan o al revés, yo digo que retengan. En fin, llevamos años haciéndolo y no tenemos muchos problemas. Juan, ¿te parece que veamos uno de los momentos de esa procesión especial del año pasado que salió desde Catedral, de ese 150 aniversario de la proclamación? Pues mira, vamos a ver ahora uno de esos momentos que hemos rescatado de la retransmisión que realizamos en esta casa, aquí en Onda Cádiz Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Derecha adelante! ¡Gracias! 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 Juan, momentos que se volverán a repetir en muy pocos días. sí prácticamente ya está ahí hoy hemos estado precisamente concretando como javi alonso parte de lo que él va a interpretar a la banda de maestro doña también estuve consejo los figueroas con la banda de rosario que vendrá abriendo calle y bueno los condicionantes están todo prácticamente arreglado para que no haya ningún proyecto todo preparado te agradecemos muy que hayas estado aquí hoy en la levanta y que vaya todo bien claro este domingo y los gastos previos también claro esperemos que todo se vaya desarrollando bien que el domingo tengamos un domingo fresquito porque el día de hoy está haciendo de mucha calor y vamos a ver muchas juan muchas gracias juan por estar aquí en la levantada capataz de la patrona y nosotros bueno recordar otra vez nuevamente que el domingo estaremos en directo para dar esa retransmisión la salida profesional será a las seis de la tarde del convento de santo domingo nosotros daremos esa salida estaremos media hora antes desde las cinco y media de la tarde en directo para que ustedes vean desde casa los que no puedan acercarse esa salida de la patrona de cádiz de la virgen del rosario el día de su fiesta bueno nosotros ahora vamos a hacer un pequeño descanso vamos a ir a publicidad y volvemos después no se lo pierdan en vamos a traer películas cine documental que bueno no se está proyectando en alcance en el festival ahora mismo pero sí se ha proyectado en otros momentos y algunas muy conocida por ustedes por el público después de publicidad será y no 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 Amén.